El sueño de María El sueño de María Tuve un sueño, José No lo pude comprender Realmente no Pero creo que se trataba del nacimiento de nuestro hijo Creo que sí, era cerca de eso La gente estaba haciendo los preparativos con seis semanas de antelación Decoraban las casas y compraban ropa nueva Salían de compras muchas veces y adquirían elaborados regalos Era muy peculiar, ya que los regalos no eran para nuestro hijo Los envolvían con hermosos papeles y los ataban con preciosos moños Y todo lo colocaban debajo de un árbol Sí, un árbol, José, dentro de sus casas Esta gente estaba decorando el árbol también Las ramas llenas de esferas y adornos que brillaban Había una figura en lo alto del árbol Me parecía ver un ángel ¡Oh, era verdaderamente hermoso! Toda la gente estaba feliz y sonriente Todos estaban emocionados por los regalos Se los intercambiaban unos con otros José, no quedó alguno para nuestro hijo ¿Sabes? Creo que ni siquiera lo conocen Pues nunca mencionaron su nombre ¿No te parece extraño que la gente se meta en tantos problemas Para celebrar el cumpleaños de alguien que ni siquiera conocen? Tuve la extraña sensación de que si nuestro hijo hubiera estado en la celebración Hubiese sido un intruso solamente Todo estaba tan hermoso, José Y todo el mundo tan feliz Pero yo sentí enormes ganas de llorar ¡Qué tristeza para Jesús! No querer ser deseado en su propia fiesta de cumpleaños Estoy contenta porque solo fue un sueño Pero qué terrible, José Si eso hubiera sido realidad ¡Oh, come, let us adore Him! ¡Oh, come, let us adore Him! ¡Oh, come!